continua metamorfosis de nuestra imagen del mundo y de nosotros mismos esta visión pues se trata de una verdadera visión recuerda a las concepciones budistas acerca de la naturaleza quimérica de la realidad y del sujeto humano para los budistas el yo tampoco tiene una existencia propia e independiente es una construcción una conglomeración de elementos mentales y sensoriales estos elementos o más bien racimos de elementos son cinco en total skandhas en sánscrito o kandhas en pali los elementos componen al sujeto y a su conciencia son el producto de nuestro karma la suma de nuestros errores y pecados en vidas pasadas y en la presente por la meditación y por otros medios podemos destruir la ignorancia y el deseo liberarnos del yo y entrar en lo incondicional un estado indefinible que no es su vida perdón está mal escrito ni vida ni muerte y del que no se puede decir absolutamente nada nirvana el parecido entre estas concepciones y las de la neurología es extraordinario también son notables las diferencias el constructor del yo para el budista es el karma para edelman el sistema nervioso el budista debe destruir al yo si quiere escapar de la desdicha que es nacer y romper el lazo que lo a la rueda de las encarnaciones para edelman el yo y la conciencia son construcciones indestructibles salvo por un trastorno del circuito neurológico enfermedad o muerte el yo es una construcción y depende de la interacción de las neuronas es un artificio necesario e indispensable sin él no podríamos vivir aquí aparece la gran cuestión el día en que el hombre descubra que su conciencia y su ser mismo no son sino construcciones artificios podrá seguir viviendo como hasta ahora parece imposible en cuanto la conciencia se diese cuenta de que es una construcción del sistema nervioso y de que su funcionamiento depende de las neuronas perdería su eficacia y dejaría de ser conciencia la concepción de la conciencia como una construcción de las neuronas afecta no sólo al organismo individual a cada hombre sino a la colectividad entera nuestras instituciones leyes ideas artes y en fin nuestra civilización entera está fundada en la noción de una persona humana dotada de libertad se puede fundar una civilización sobre una construcción neurológica para el budista la liberación comienza en el momento en que el individuo rompe la costra de la ignorancia y se da cuenta de su situación este darse cuenta es la consecuencia de un acto libre el yo la conciencia decide su disolución para escapar del ciclo vida muerte vida puntos suspensivos la libertad exige como la orquesta neurológica un sujeto un yo sin yo no hay libertad de decisión sin libertad dentro de los límites que he señalado no hay persona humana la actitud de edelman ante esta cuestión es muy matizada la mente no es para él sino a special kind of process depending on special arrangements of matter o sea la materia de que está hecha la mente no es distinta al resto de la materia lo que es único es su organización de esta propiedad se deriva otra cada mente es distinta y única cada organismo humano es una colección de experiencias subjetivas sentimientos y sensaciones cual ya este conjunto de experiencias aunque comunicables hasta cierto punto por el lenguaje y por otros medios constituye un dominio virtualmente inaccesible para las mentes ajenas la pluralidad de mentes señala edelman impide una teoría enteramente científica siempre habrá excepciones variaciones y regiones desconocidas toda descripción científica de la mente está condenada a ser parcial nuestro conocimiento será siempre aproximado esta verdad abarca también a nuestra vida interior conocerse a sí mismo es a un tiempo o una necesidad ineludible y un ideal inalcanzable así pues el problema no consiste en aceptar la existencia de almas individuales pues es claro que cada individuo es único y que no es una máquina el problema consiste en aceptar que las mentes individuales son mortales se puede fundar una moral sobre esta premisa a mí no me parece imposible y edelman también parece creerlo aunque se pregunta cuál sería el resultado de aceptar que cada espíritu individual es realmente corpóreo y de que precisamente por serlo es mortal precioso e imprescindible en su creatividad en otro pasaje de su libro sugiere que la nueva visión científica de la mente puede dar nueva vida a la a la filosofía limpia ya de la fenomenología husserliana ayuna de ciencia y de las reducciones de las teorías mecanicistas es imposible no estar de acuerdo con edelman sobre este punto yo también creo que la filosofía necesita una nueva orientación pero estas afirmaciones de edelman contrastan extrañamente con muchas de sus ideas básicas más exactamente las costas las contradicen sachs señala que aún no podemos ver los grupos de neuronas ni dibujar los mapas de sus interacciones tampoco podemos oír a la orquesta que sin cesar ejecuta sus improvisaciones en nuestro cerebro de ahí que edelman y sus colegas hayan concebido comillas animales sintéticos artefactos que actúan por medio de computadoras pero cuya conducta si se puede usar esta palabra no está programada ni es robótica sino no ética cierra comillas de paso una palabra de estirpe husserliana edelman no duda de que en un futuro no demasiado lejano será perfectamente posible fabricar artefactos conscientes y sachs comenta felizmente esto no ocurrirá si no está bien entrado el siglo próximo felizmente no podemos lavarnos las manos es imposible aplazar la discusión de un tema de esta gravedad hasta el siglo próximo confieso mi asombro y mi decepción estas divagaciones de un lego acerca de temas científicos de actualidad no han sido una mera digresión tuvieron un doble objeto el primero mostrar que las ciencias contemporáneas no por insuficiencia sino al contrario por su desarrollo mismo han tenido que hacerse ciertas preguntas filosóficas y metafísicas que desde hace siglos habían decidido ignorar los científicos fuese porque les parecía que estaban fuera de su jurisdicción o porque eran consideradas cuestiones superfluas contradictorias o sin sentido el hecho de que muchos y muy notables científicos formulen hoy esas preguntas tiene una clara significación abre la puerta para que vuelva a discutirse el viejo tema de las relaciones entre el alma y el cuerpo apenas si necesito repetir que no pretendo ni deseo una vuelta a las antiguas concepciones el cuerpo posee hoy atributos que antes fueron del alma y esto en sí mismo es saludable pero el viejo equilibrio o más exactamente el viejo ligero y fecundo desequilibrio entre el alma y el cuerpo se ha roto todas las civilizaciones han conocido el diálogo hecho de conjunciones y disyunciones entre el cuerpo y el no cuerpo alma psiquis atman y otras denominaciones nuestra cultura es la primera que ha pretendido abolir ese diálogo por la supresión de uno de los interlocutores el alma o si se prefiere un término neutro el no cuerpo según procure mostrar en otro escrito el cuerpo se ha convertido más y más en un mecanismo y lo mismo ha ocurrido con el alma véase conjunciones y disyunciones 1967 cambios en la genealogía del hombre primero criatura de dios después resultado de la evolución de las células primigéneas y ahora mecanismo la inquietante ascensión de la máquina como arquetipo del ser humano dibuja una interrogación sobre el porvenir de nuestra especie por todo esto me pareció que no era un despropósito comentar desde un punto de vista ajeno a las ciencias pero no contrario a ellas algunos de los asuntos que hoy preocupan a los científicos me parece que los tiempos están maduros para iniciar una reflexión filosófica basada en las experiencias de las ciencias contemporáneas que nos ilumine acerca de las viejas y permanentes cuestiones que han encendido al entendimiento humano el origen del universo y el de la vida el lugar del hombre en el cosmos las relaciones entre nuestra parte pensante y nuestra parte afectiva el diálogo entre el cuerpo y el alma todos estos temas están en relación directa con el objeto de este libro el amor y su lugar en el horizonte de la historia contemporánea el segundo objeto de estas digresiones ha sido mostrar que al malestar social y espiritual de las democracias liberales descrito en el capítulo anterior corresponde un malestar no menos profundo en la esfera de la cultura en el dominio de la literatura y las artes la dolencia se manifiesta por un doble fenómeno que he analizado en otros escritos la comercialización de las artes especialmente la pintura y la novela así como la multiplicación y proliferación de modas literarias y artísticas de corta vida estas modas se propagan con la rapidez de las epidemias medievales y dejan tantas víctimas como ellas nota al pie véase la otra voz poesía y fin de siglo 1990 fin de la nota en el caso de las ciencias ya aludía a la más grave a lo más grave la mecanización la reducción a modelos mecánicos de complejos fenómenos mentales la idea de fabricar mentes lleva espontáneamente a la aplicación de la técnica industrial de la producción en serie la fabricación de clones réplicas idénticas de este o aquel tipo de mente individual de acuerdo con las necesidades de la economía o de la política los gobiernos o las grandes compañías podrían ordenar la manufactura de este o aquel número de médicos periodistas profesores obreros o músicos más allá de la dudosa viabilidad de estos proyectos es claro que la filosofía en que se sustentan lesiona en su esencia a la noción de persona humana concebida como un ser único e irrepetible esto es lo inquietante de las nuevas concepciones y esto es lo que hoy debemos discutir felizmente o no si la criatura humana se convierte en un objeto que puede sustituirse y duplicarse por otro el género humano se vuelve expendable expendable sería algo que puede reemplazarse con facilidad como los otros productos de la industria el error de esta concepción es filosófico y moral lo segundo es más grave que lo primero la identificación entre la mente y la máquina no es sino una analogía tal vez útil desde el punto de vista científico pero que no puede interpretarse literalmente sin riesgo de terribles abusos en realidad estamos ante una variante de las sucesivas tentativas de deshumanización que han sufrido los hombres desde el comienzo de la historia en el siglo 16 los europeos decidieron que los indios americanos no eran totalmente racionales lo mismo se dijo en otras ocasiones de los negros los chinos los hindúes y otras colectividades deshumanización por la diferencia si ellos no son como nosotros ellos no son enteramente humanos en el siglo 19 hegel y marx estudiaron otra variedad fundada no en la diferencia sino en la enajenación para hegel la enajenación es tan vieja como la especie humana comenzó en el alba de la historia con la sumisión del esclavo a la voluntad de un amo marx descubrió otra variante la del trabajador asalariado la inserción de un hombre concreto es una categoría abstracta que lo despoja de su individualidad en ambos casos literalmente se roba a la persona humana de una parte de su ser se reduce el hombre al estado de cosa y de instrumento tocó a los nazis y a los comunistas llevar a su conclusión final estas mutilaciones psíquicas los dos totalitarismos se propusieron la abolición de la singularidad y diversidad de las personas los nazis en nombre de un absoluto biológico la raza los comunistas en nombre de un absoluto histórico la clase representada por una ortodoxia ideológica encarnada en un comité central ahora en nombre de la ciencia se pretende no el exterminio de este o aquel grupo de individuos sino la fabricación en masa de androides entre las novelas de predicción del futuro la más actual hoy no es la de orwell sino la de haxley a brave new world la persona humana sobrevivió a dos totalitarismos sobrevivirá a la tecnificación del mundo y y y